Ye, 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 Calidas mañana pero noches frías, frías, de día lo que quiere, noche solo mía, mía, me motivaba a hacer lo que hacía, escribo de noche no me sale de día, día, Llegó la chica estrella, solo al verla, brillaba como ella, que bella Tanto recuerdo que no sé qué escribir, ni qué decirme tan neguella Si puedo dormir, ojos que hipnotizan, solamente al pasar no puedo olvidar Su mirada, su dulce mirada, por favor, esa chica está patentada No la utilicen que le caerá el copyright Después de la tormenta, llega la calma, apostaría carne y alma por esa dama Carita linda como de porcelana, su mirada mata pero su beso sana No fue coincidencia como nos encontramos, sin decir nada solo nos miramos Al soltarte una sonrisa nos alegramos, sin conocernos pero nos extrañamos A pesar de todas mis caídas, a pesar de todo lo que pasó A pesar de todo eso, esperaría que vuelvas Estoy cumpliendo lo que siempre quiso, un amor muy puro, parecía hechizo Conmigo era muy tierna y franca, un amor más puro que nieve en la casa blanca Lo que es de uno se respeta, rompían estereotipos de la pareja perfecta No se alquila ni se renta, juntos hasta el final, al estilo de Romeo y Julieta Yo por ella llegaría hasta el tapiz, ella es mi tesoro al estilo del One Piece Estamos conectados siempre con el mismo style, yo me diré por ella con honor como un tamurái De todas mis canciones, somos los autores, un amor que parecía de mayores Fue a momentos peores y mejores, para encontrar felicidad pasamos muchos dolores Estoy cumpliendo lo que siempre quiso, un amor muy puro, parecía hechizo Conmigo era muy tierna y franca, un amor más puro que nieve en la casa blanca